Ahora presentamos al dúo conformado por Leandro Martínez y la nueva concursante Natalia Ferli. Ellos cantan No me ames de Mara Anthony y Jennifer López. Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad. Dime por qué me tomas, guarde así mis manos y tus pensamientos me van llevando. No me ames porque estoy perdido, porque cambia el mundo, porque sé el destino. Porque no se puede, somos un experto y tú en mí serías lo que yo en ti reflejo. No me ames para estar sufriendo dentro de una guerra llena de arrepentimientos. No me ames para así olvidarte. En tus días dices, solo quiero que me ames. No 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 me ames.